No sé si es el otro tema que nos convoca en el día de hoy. Hubo cadena nacional en el día de ayer, por el sí. ¿Alguien la escuchó? Yo la escuché hoy. Está perdida un poco. Bueno, las repercusiones, sí, claro. Realmente el tema del plebiscito por seguridad social se robó la atención, ¿no? Estamos de acuerdo. Hoy ya nadie está hablando del plebiscito. Se ve que, no sé si es un tema de momento. De ninguno. Nosotros estamos hablando de los allanamientos nocturnos ahora, pero... Pierde seguro de la seguridad social y casi seguro el de los allanamientos. Bien, vamos a hacer un repaso de la crónica de Telemundo sobre la cadena. Hay declaraciones de Ignacio Curbelo, de Iván Posada, de Gustavo Subía, de Carlos Camí, todos los distintos representantes de distintos partidos. Todos, todos, la burga. Repasemos. El domingo el sí es amarillo, concluyó el mensaje que dirigentes de la coalición oficialista emitieron en cadena nacional este lunes en referencia al color de la papeleta. En el mensaje, la coalición remarcó que la norma vigente es un obstáculo para el combate al narcotráfico y que habilitar los allanamientos nocturnos ayudará a que los delincuentes no queden impunes. Para que el combate al delito se realice a tiempo completo. Por supuesto que no soluciona todo, no es la panacea, pero es una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico. Porque Uruguay es uno de los cuatro países del mundo que mantiene este impedimento en la Constitución. Y en pleno siglo XXI ya nadie se explica el porqué. Llegó la hora de combatir al delito las 24 horas para detener a los delincuentes que venden pasta base en la noche. El plebiscito es para habilitar los allanamientos nocturnos con orden fundada y expresa de un juez. El mensaje señala que la norma vigente rige desde cuando no había luz eléctrica en el país. Y para dar garantías a los ciudadanos se prohibió allanar hogares durante la noche. Los criminales escudan en una norma que nació para proteger a los buenos ciudadanos, señaló el mensaje. Nadie de los que se opone al CIE amarillo ha dicho por qué debe mantenerse esta norma que viene desde hace casi 200 años. ¿Cuál es el motivo de amparar a los delincuentes? Llegó la hora de adecuar la Constitución. Nos está acompañando el diputado por el Partido Colorado, Gustavo Zubilla. ¿Cómo le va? Buenas tardes señora. Mal. ¿Por qué? Y porque he escuchado la boca de tormenta que habitualmente me recibe ahora con manifestaciones, no sé, referido al grupo que hizo esta publicidad, volvió a las manifestaciones de los símbolos nacionales como trapo. Yo no dije... ¿Cómo no? Lo dijo la vez pasada que yo le traje un trapo de regalo. Gracias a eso, señor campaña, por ahí se ha diputado. Permanentemente la boca de tormenta la tenemos abierta y es una lástima porque el dolor en el programa se complica un poco. Y simplemente del otro tema que agarré al final ahora cuando iba entrando, la palabra que... o el nombre que digo es Fernando Amado. Fernando Amado. Vallista diciendo que Valle era poco menos que frentista. Así que donde se cuecen abas no hay que hablar mucho, hay problemas de todo tipo. Pero no hay ingreso en el tema anterior. No, está bien, está bien. Vamos a ingresar en el tema. Me sorprendió realmente que diga como nada mal, porque no pareciera, o sea, pareciera todo lo contrario. Hubo noticias interesantes. La inversión en el pozo, ¿le rindió o no? El mantener la actitud social no implica que la boca de tormenta la tiene abierta permanentemente. Lamento que el compañero, vamos a llamarlo así, Salles, hiciera simplemente una versión oral de la dificultad que tuvieron. Yo hubiera preferido alguna acción más emprendedora. Pero no me saca por la tangente. ¿Le está rindiendo o no la inversión en pozo que hizo con Ojeda? La inversión en votos no la hice yo. En pozo, en pozo. Ah, me... Porque fue de los primeros en apoyarlo, ¿no? Fui el que, de alguna forma, con la humildad que me caracteriza, expresarle al compañero Ojeda, que no lo toma mal, pero el apoyo que le dimos inicialmente fue sustantivo. Entonces, ¿en cuántas listas quedó en la negociación? Quedé en dos listas. La 25, pero la mía es la 9007. Así que si me levanta el centro le digo que hay que votarme en la 9007, que es la lista personal. De todas maneras, gana por el otro lado también. Bueno, pero, ¿sabe que en este mundo no es lo mismo ganar por izquierda que por derecha? Y la plata de la... No, pero la caja, la caja, ¿es la misma? La caja no es la misma. No es la misma. No es la misma. Una cosa es la lista propia, otra cosa es la lista adherida. Pero, en fin, a caballo regalado no se le miran los dientes. Sí, pero acuérdese de sospechar cuando la propina es grande por las dudas. No, no, la campaña creo que va desarrollándose bien, yo he mantenido una posición, la tradicional que he mantenido, sigo siendo severo en los temas de seguridad, sigo teniendo la capacidad de golpear al frente y golpear al presidente, capacidad que no todos tienen. ¿Por qué? Porque cuando algo anda mal algo, estoy viejito como para no decirlo. Y si vamos al tema de los allanamientos nocturnos, yo me traje cierta bibliografía preparada, cierta bibliografía, código penal y código del proceso penal. Estoy mirando la mesita a ver qué tan remita del libro. Es como el médico que hace la visita médica y lleva por las dudas algunos requisitos, algunos sustantivos. Bien, ahora, ¿cree que sale tu vía con la mano en el corazón? ¿Cree que sale? ¿Cree que la gente cuesta mucho esa medida? A ver, a nivel encuesta está dubitado. A nivel sentido común no comprendo, y lo digo esto con sinceridad, no comprendo que se niegue una medida como esa en virtud de los posibles peligros que trae. Posibles peligros trae todo. La profesión de médico, el médico que opera, yo estuve cansado de ver situaciones de ejercicio profesional negativo, mala praxis en médicos que operan. Si usted dice, ¿puede algo salir mal de la operación? Claro que puede salir. Le dejan una tijera adentro. Lo cosen y después se enteran que quedó la tijera. Es decir, los problemas del allanamiento nocturno siempre pueden suceder. Claro, pero usted está convencido de que si no sale es porque, quemó el temor a los efectos nocivos que pueda tener la medida, o porque tal vez no hay convencimiento de que sea una medida efectiva dentro de lo que es las baterías necesarias de herramientas para la lucha contra el enorme desafío del narcotráfico. Acá todo es político. Tomar un café es político. Todo es político. En plenas elecciones los partidos tradicionales como una reforma de la Constitución no va a ser política. Las dos son fundamentalmente políticas, no son sustantivas. Creo que la campaña ha sido tardía. ¿Cómo que no son sustantivas? Me están diciendo por un lado que se acaba el mundo si sale un plebiscito. Por el otro me dicen que no es sustantivo, que no pasa nada. Pero lo dijo Mujica. Mujica dijo caos. No se me altere. No, no, pero usted me está diciendo que no entiende. Si Mujica habló de caos para la reforma de la seguridad social, ¿qué están proponiendo? El caudillo por autonomía del Frente Amplio... Pero es usted que está diciendo que son políticas que no son sustantivas. Y claro que son políticas. Pero, a ver, allanamiento nocturno es darle el instrumento para que la boca que está al lado de su casa en la noche no sea impune. Alguien en este país quiere que las bocas de pasta base tengan impunidad, tengan garantía como una embajada, exactamente igual a la embajada. Tenemos una embajada en pleno barrio... Una zona franca de... Sí, pero alguien en su sano... Por eso es que digo, me altero porque en su sano juicio, el fiscal Jorge Díaz, cuando era juez, ¿qué decía? Sí a los allanamientos nocturnos. ¿Por qué cambió la pregunta? Y Ojeda decía que no. Ojo cuando no hay que ir para atrás, ¿no? ¿Cómo? Ojeda decía que no. Así que... De manera muy contundente. Ojeda decía que no y la luz lo iluminó. La luz lo iluminó. Y capaz de Jorge Díaz también. A mí mi segundo nombre es Gustavo, la luz subía. Y bueno, la iluminación no se le niega nada. Usted es lo que está colgado en la UTE. La iluminación. Es decir, Jorge Díaz decía eso. Julio Guarteche, aquel inspector renombrado de policía, estaba a favor de los allanamientos nocturnos. El propio Bonomi quería una ley interpretativa, que fue lo que yo hice el periodo pasado, que no me dieron pelota. Es decir, el allanamiento nocturno, conceptualmente, no cabe decir es malo. Es la impunidad, como la embajada, en el barrio. La impunidad. Y además, hoy lo que me traía un poquito preparado, traje los bagajes, que no va a ser necesario utilizarlos, es no solamente para los delitos vinculados al narco, los delitos contra la vida, contra la integridad física, los delitos contra las mujeres, la violencia doméstica contra las mujeres. En la noche, una mujer saca la mano pidiendo auxilio, ensangrentada a través de la reja de la casa, y la policía no puede entrar. No puede entrar. Espere, espere, espere. Mañana tengo adentro de mi casa un ladrón. La Constitución. Y yo me escondo y llamo desde abajo de la mesa, al 911, para que entre en mi casa para sacar el ladrón. ¿Qué pasa con la policía? Ese es un ejemplo, me cambió el ejemplo, se lo puedo contestar. El que usted llame y habilite a la policía... Pero la mano de la mujer que sale, generalmente, es porque el marido es el que le está pegando. Así que si llama... Pero esa mano que sale implica consentimiento. Y la Constitución dice, nadie podrá entrar sin consentimiento. El consentimiento, ¿usted lo saca de una mano ensangrentada? Ah, lo felicito. En el próximo juicio que haga, diga, yo fui consentido porque vi una mano ensangrentada. ¿Quién le va a declarar ilegal un procedimiento de salvaguarda de la vida a alguien que está en su casa pidiendo que lo asistan? ¿Quién le va a que tenemos una flagrante violación constitucional? Usted se iba a referir probablemente al artículo del Código de Proceso Penal, el 195, que dice... A ver si podemos poner... La ley de género lo habilita... Escuchemos, por favor, lo que dice la ley. Ciertamente. La denuncia policial por violencia doméstica se tomará a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento y registro demorada dentro de las 48 horas siguientes a su presentación. Es una redacción complejísima que de alguna forma quiere justificar algo que no se hace al día de hoy. La policía no se atreve a ingresar a ninguna vivienda de noche porque a ese policía lo procesan por abuso de funciones posteriormente. Excepto que el propietario de la vivienda habilita. No siempre el propietario, el morador, está habilitando... Pero la Constitución no dice propietario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? La otra norma... Permítame. La otra norma que podríamos poner es el estado de necesidad. El Código Penal habilita lo que se denomina estado de necesidad. Que está exento de responsabilidad el que para defender su vida, su integridad, bla, 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 que haya provocado, quiebra algún otro derecho de un tercero. Esa persona... Se lo resumí. Esa persona que quiebra derechos de tercero para defender sus propios derechos, es una larga enumeración que hace, está exento de responsabilidad. Pero en defensa de una persona ajena, no hay exención de responsabilidad. De una intervención como la policía, por ejemplo. No hay exención. Entonces, lo que tenemos en última instancia es que hoy, si los allanamientos nocturnos no prosperan, no es solamente los delitos de narcotráfico, es la incongruencia de que delitos de violencia doméstica no pueden ser efectivamente reducidos, reprimidos... Pero esto no es violencia privada, porque doméstica tampoco... Me quedo corta. ¿Cómo se queda corta? Claro, ¿cuántos más delitos pueden pasar adentro de cuatro paredes? Bueno, de todas las variedades. Usted tiene un prostíbulo de menores adentro de una casa habitación y no puede entrar la policía como no entra. Nadie se anima, porque además hay un tema de ánimo, a quebrantar la norma constitucional, que cuando yo presenté la ley interpretativa me dieron palo y palo de que una ley interpretativa no puede tirar abajo el texto constitucional. ¡Pah, pá, pá! Entonces, ¿qué estamos votando? ¿Dónde está la duda de la gente? ¿Dónde está? Porque a usted le sorprende que haya dudas. Estrictamente político, estrictamente político, estrictamente político. ¿Me permite que si coinciden en el panel con su mirada la duda? ¿Está o responde a cuestiones estrictamente políticas, como señala Subía? ¿Qué pensás, Connie? Yo entiendo que la experiencia, yo no soy legislador, pero todas las veces que lo escucho al doctor Subía, me convence que tiene razón, porque pasó un periodo entero en el Parlamento, haciendo y planteando en el Parlamento ahora y antes en sus funciones como fiscal, y no ha tenido ningún éxito. O sea, ¿qué crees que es político partidario? Yo entiendo que es político partidario y que, digamos, el hecho de que haya una numerosa, digamos, un numeroso conjunto de partidos políticos que están diciendo esto debe hacerse, yo voy a poner mi papeleta amarilla y negra, pese a que los colores no me satisfacen. ¿Diego, coincidís? No, a ver, yo lo que observo es que los promotores de la reforma no han logrado instalar el tema, no han logrado justificarlo. Es un asunto más político, porque no sé si esta cadena cambiará algo, uno supone que no, porque las cadenas me parece que están como un poco de modé. Pero revisando las encuestas de Factum, yo veía que en marzo del 2024, un 74%, en marzo de este año, un 74% apoyaba la idea de allanar en la noche. En octubre, un 56%. Es decir, que la campaña fue contraproducente, porque salieron a pedir el voto para los allanamientos nocturnos, lo justificaron como pudieron y cayó 20 puntos. Porque recordemos que acá no hubo campaña en contra. El Frente Amplio dijo que no le parecía, que no era el momento, que prefería otra opción, pero no se formó un comité de campaña en contra de los allanamientos nocturnos. Como sí pasó con la baja de la edad de imputabilidad, que había una coordinadora importante que iba por el no a la baja. Acá no la hubo. Y sin embargo cayó 20 puntos. Me parece que los promotores, en esto de la sabiduría popular, que hablábamos antes, bueno, acá la sabiduría popular estaría indicando de que no va a salir. El error de los que organizaron la campaña es un tema independiente de lo que hoy queremos discutir acá. Hoy estamos hablando no de errores políticos. No, pero nos preguntábamos por qué no trasciende, por qué baja, por qué no crece. Bueno, justamente... Admito los errores. Admito los errores y la falta de impulso de la campaña. Este comercial sale tardíamente. Sí, pero... Y no, déjame meter una muy cortita. Pero los errores no quitan el análisis objetivo de una herramienta policial. ¿No será que la gente, no será que mucha gente está cansada de que le vendan espejitos de colores en el terreno de la seguridad pública? Y ahí está la política. Y ve, y ve... Su discurso es exactamente igual al de Jorge Díaz. Está bien, pero permítime. No, no digo que sea el caso de Subía, porque... ¿No está que está desesperada, Fernanda? Pero muy cortito ya termina. Me va a pegar, me va a pegar. Sí, me va a pegar, me va a pegar. Pero no digo que sea el caso de Subía, pero uno ve otros referentes políticos que básicamente armaron esto para existir en la agenda pública, porque es de lo único que hablan. Es decir, la gente yo creo que está leyendo que esto no se lo están proponiendo para mejorar la seguridad, se lo están proponiendo para que, no sé, Carlos Cami y otros salgan a los medios, porque es de lo único que salen a hablar. Es decir, existen políticamente porque van agarrados a una papeleta de allanamiento nocturno. Yo creo que es político, o que se ha tomado desde lo político justamente por dos razones. Esto que están diciendo de, bueno, si prendió la campaña o no, yo creo que es una decisión totalmente política por parte del Frente Amplio de no hablar del tema. No significa que quienes están convencidos del impulso de los allanamientos nocturnos no hayan discutido y no hayan intentado explicar y desarrollar el tema. Hay una definición política del Frente Amplio que es un tema que le queda incómodo, otro de los temas que le queda incómodo al Frente Amplio, que no está dispuesto a discutir. ¿Y por qué es político también? Porque cada vez que el Frente Amplio habló de esto, en contadas veces, nunca atacó a la herramienta allanamientos nocturnos per se. Siempre habló de, bueno, me parece que hay que hacer otras cosas, que la seguridad van por este lado, que tendría que venir en un cúmulo de paquetes, pero nunca discutieron de fondo... ¿Es también la culpa del Frente Amplio que se haya caído esto? No, digo, pero hay una decisión estratégica del Frente Amplio de no discutir la herramienta allanamientos nocturnos y llevarla por la tangente... Llevarla por el lado de que no es la bala de plata, que es algo que sí, así fue planteado. No fue así planteado. Sí, fue planteado así. No, no. Después, cuando se dieron cuenta de la embarrada, dijeron, no, es una herramienta más. No fue así planteado. Yo creo que es un tema que incomoda. Una, además, el Frente Amplio, porque el tema de seguridad pública incomoda al Frente Amplio y porque el tema de la papeleta, de los allanamientos nocturnos, como herramienta, incomoda al Frente Amplio, entonces no discutieron del tema de fondo y tampoco dieron pie a que se diera lugar a la discusión. Por eso el tema tampoco prendió en el debate público de la ciudadanía en la cotidianidad, porque solo hay una voz y por el otro hay una decisión estratégica de apagarlo. Mirá que la decisión... ...el punto, no ver las corrientes políticas que lo fomentaron o lo antagonizaron, porque eso es un tema político como todos. El discurso que tú decías de que no es la bala de plata, no es la herramienta, sino la forma política en que se presentó. Puede ser hasta comprensible, porque todo es político. Todo, muevo la mano para arriba y es político. La muevo para abajo. Entonces, a lo que yo me remito, básicamente, es si es o no es una herramienta que beneficie. Te puedo comprender que vos digas, bueno, tantas herramientas se publicitaron como benéficas, esta también se quiere publicitar. Pero es, en los hechos es, hay impunidad de las 7 de la tarde a las 5 de la mañana. Somos de los cuatro países en el mundo que tienen esa impunidad. Su vida, quizás ese tipo de argumentos no ayuda, porque es evidente que en la noche no hay impunidad. Que lo único que el Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, no puede hacer es ingresar a lugares donde la gente vive. ¿Y qué te parece? Eso es impunidad. No, pero... Eso es impunidad. Permítame, impunidad es decir que el Estado no puede perseguir los delitos en la noche. Y eso puede. Es mentira. El Estado puede ejercer todas sus funciones. Pero no puede, decíanse. Hay una casa habitación. Es que decir que hay... Y la policía no puede ingresar. ¿Cómo que no es impunidad lo que pasa adentro? Es impunidad, sea por droga, sea por abuso sexual, sea por violencia doméstica, es impune. Es decir, está fuera de la mano de la justicia. Está fuera. En mi proyecto de ley... No, pero instala la idea de que hay impunidad general. En mi proyecto de ley, te termino. En mi proyecto de ley, planteaba la necesaria presencia de un juez para darle la mayor garantía al procedimiento. A ver, Alfredo, antes de ir a la pausa, por favor. Yo no voy a votar al llenamiento nocturno, porque no me quiero confundir en papeleta. Como no quiero votar, no quiero correr ningún riesgo, no voy a meter ninguna... Alfredo, una es amarilla de tránsito. Ninguna papeleta, ninguna papeleta. Digo para la gente que no se confunda. La gente que puede confundir. No, vamos a entenderlo. No, va a decir que no es un desafío eso de qué color. El presidente es daltónico, así que cualquiera puede ser daltónico. El presidente es petiso, así que los petisos... ¿Usted es petiso, gordo? ¿Cómo era? ¿Gordo, petiso, petiso, gordo? Las famosas frases más filosóficas que esa no ha habido. Perdón, yo tengo el mismo problema de Connie. Yo creo que lo mismo es masoquismo, porque cada vez que escucho a su vida... Es que es masoca usted. Bueno, vamos a hablar en serio. Yo creo, a mí no me gustan hacer retoques a la Constitución, porque acá cada tanto hay empuje para retocar. Yo creo que algún día haremos una cuestión en serio y haremos una reforma constitucional con todas las letras, porque tiene muchas cosas que son perimidas y otras que no están y tienen que ser mucho más sintéticas. Entonces, yo no me gustan las reformas parciales de la Constitución. Y creo que lo del hallamiento nocturno se usó como una muy buena excusa para justificar la violencia, no sé qué, y me parece que... Hay que hacer una pausa, pero les dejo esta pregunta. Les dejo esta pregunta. Hoy, y a la luz de este plebiscito, ¿cambiaría la percepción de riesgo de la delincuencia si se habilita el hallamiento nocturno? Sí o no. Es una pregunta. Absolutamente sí. Bueno, me lo cuentan después de la pausa. Ya contestó. ¿Qué va? Él sí, pero...